Siempre en The Latino estamos junto a la comunidad y a la comunidad que se moviliza y en este caso, este fin de semana se llevará a cabo aquí en el condado Collier una movilización importante para protestar y además concientizar acerca de las últimas medidas migratorias tomada por la administración Trump. Para tener más detalles, le doy la bienvenida a los integrantes locales de una organización nacional llamada MoveOn, que se la pueden encontrar como moveon.org. Con nosotros está Ángeles Cisneros, Solemni Hernández y Efraín Díaz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Primero le quiero preguntar, ¿qué es lo que va a pasar mañana sábado aquí en el condado Collier? Bueno, mañana nos vamos a reunir todos, un grupo, y estamos trayendo a todos los integrantes inmigrantes de todos los países y nos vamos a reunir en el Charity Department para exigir al Charity Department que termine en la 287G. Le recordamos a todos la 287G, es una medida que hace, conocida por todos por las comunidades seguras, hace que una detención por algún delito, incluso un delito menor, sea comunicado directamente a las autoridades migratorias. Algo que debería ir en forma paralela, no se deberían cruzar la 287G, hace que los alguaciles le pasen esa información a la gente de inmigración. Es importante decir también que esta ley promueve lo que es el profiling y impide que las comunidades trabajen con los policías, porque tienen miedo de reportar los crímenes, porque tienen miedo de que van a ser cuestionados acerca de su estatus legal. Entonces nosotros hemos estado trabajando para quitar esta ley el año pasado con ciertos policías, el señor René González y el señor Frost, que son uno de los policías encargados, uno es encargado de las relaciones de la policía con la comunidad y el otro es el encargado del Manner. Y ellos vinieron hacia nosotros porque querían decriminalizar ciertas áreas como el Manner, el Mockley y Golden Gate. Entonces nosotros vinimos, nosotros no podemos reportar el crimen, nuestra comunidad no puede, porque tiene miedo de ser llevada y detenida sin ningún motivo. ¿Dónde va a ser el encuentro el día de mañana? El encuentro va a ser en la corte de Collier. Vamos a reunirnos en la 41 Airport Road y de ahí vamos a caminar hasta el condado. Ahí vamos a entregar la petición que tenemos para el Sheriff Kevin Ramboxt. Y van a haber varias personas que van a hablar sobre su situación allí. Ángeles, ¿cuál es tu postura? Vos sos ciudadana norteamericana, pero igual estás junto a este movimiento. ¿Por qué? Porque sí, yo nací aquí, pero como me miran con la piel morena, todavía me ha sucedido a mí que me paran por razones muy pequeñas, como mis luces estaban flashing, cosas así, mi espejo estaba roto o algo así. Y también me toca a mí personalmente porque tengo familiares y amigos que son indocumentados todavía. Justo conozco a una señora con dos hijos norteamericanos que la acaban de parar el miércoles pasado. Es nada más la segunda vez que la agarran manejando sin licencia, que debe ser un misdemeanor, pero no la dejan salir de la cárcel porque hay un immigration halt. Bueno, situaciones como esta las vamos a ir viendo cada vez con más fuerza, ¿no? Vamos a hacer la última, entonces, invitación para todos los televidentes. Mañana, ¿a partir de qué hora? Mañana vamos a estar a las 2 de la tarde en la 41 con el Pearl Road en el Charity Department. Es bien importante que, por favor, traigamos más gente posible porque podemos poner presión y esta ley puede ser terminada y nuestro condado puede ser una de las safe cities y esto puede ayudar a decriminalizar nuestra área. También tenemos esta petición, pero es bien importante la participación de todos para que podamos lograr la terminación de la 2. Les agradezco muchísimo por haber venido y a ustedes es importante movilizarse y es importante decir qué es lo que piensan y en este caso ser valer sus derechos. Les propongo continuar con más en Delatito.